La tarde del 8 de mayo fue diferente para este hombre que con su cámara casera captó esta impresionante imagen. Estábamos ahí y cuando de pronto apareció de un momento a otro, no se materializó sino apareció en nuestro campo visual un objeto. De unos 7 metros de diámetro, como por 3 de altura, totalmente metálico. Al parecer y según la opinión del ufólogo William Chávez, se trata de un ovni sobrevolando la calle 127 a la altura del canal Córdoba, al norte de Bogotá. Ya fue analizado por la MUFON, inclusive se hizo un barrio electrónico por computador e inclusive los expertos de un canal de televisión internacional vinieron a Colombia. Daniel Prieto, el hombre que grabó el video, asegura que el sobrevuelo del ovni fue programado. Ya no puede ser un objeto no identificado, ya los tenemos identificados nosotros los ufólogos. La organización contactó mi estudio el video una y otra vez y asegura que es una prueba real de la visita de seres de otro mundo.